¿Qué tal? Para todos aquellos que piensan que el Tren Maya es una posibilidad, les quiero enseñar un pedazo de camino, digamos que será la parte final de la Reserva de la Biosfera de Siancán y donde vamos ya rumbo a la Reserva de la Biosfera de Calakmul, donde ya no es selva baja, ya es selva un poco más alta, entre más cerca esté del mar la selva es más baja, entre más lejos esté del mar la selva es más alta, pero este es el tipo de camino y el tipo de destrucción que tendría que hacer el Tren Maya para poder poner un derecho de vía donde no lo hay. Yo nada más les quiero decir que bueno, este es un camino rural que conecta una parte de Bacalar hacia la carretera, pero esto, si no le das mantenimiento en un mes, la selva se lo come. Una de las preguntas que yo dejaría sobre la mesa es, ¿cómo le van a dar mantenimiento si es que logran hacer las vías del Tren Maya? ¿Cómo le van a dar mantenimiento a tantos kilómetros de vía en medio de la selva? ¿En realidad van a poder? ¿En realidad siquiera lo han pensado? Porque miren, esto se le tiene que dar mantenimiento muy seguido, si no es el camino se lo traga la selva. ¿Aquí quieren meter un tren? ¿Es en serio? ¿Aquí quieren meter un tren? 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 ¿Aquí quieren